¿Qué de común pueden tener estos tres jóvenes, cuyas edades apenas alcanzan los 15 años, pero que conocen y representan a un país en el tema de la normalización? Nancy, Jampier y Carlos son los ganadores de la tercera Olimpiada de Normalización, realizada por el INACAL, donde compitieron con más de 300 alumnos, divididos en más de 100 equipos de diferentes partes del Perú. No sabíamos a qué concurso nos estábamos metiendo, pero luego que con la ayuda de los módulos, día a día íbamos aprendiendo más sobre este bonito tema que es normalización. Nunca se nos pasó por la mente participar, porque consideramos que el tema de calidad y normas técnicas eran un tema muy difícil y tedioso, sin embargo, conforme nos vemos informando, envolviendo en el tema, nos dimos cuenta que no, que estaba en todos los lados, que las normas técnicas nos acompañan a nuestra vida diaria. Esta iniciativa, que busca incentivar la creatividad científica de los escolares y promover la propuesta de soluciones sostenibles y replicables, en base a la aplicación de normas técnicas, despertó el interés del equipo del Coarlapayeque, quienes presentaron su proyecto, enfocados a contribuir a la protección de la salud del consumidor. Nos enfocamos en la adolescencia y buscamos un problema que le afecta a ellos, encontramos la obesidad. En la norma técnica que nosotros desarrollamos, trataba de la alimentación saludable y cómo la información se podría resaltar o brindar de mejor manera a los consumidores en forma visual. Y por eso decidimos irnos por ese rubro y escogimos con lo que es los restaurantes, porque nos preguntamos, si así como en los materiales envasados tienen la información nutricional, ¿por qué en los no envasados también? Superada la etapa de clasificación, nuestros campeones presentaron la propuesta del prototipo de una ciudad mejorada, que cumple con las normas técnicas de seguridad vial y un plan de difusión dirigida a la comunidad. El segundo puesto es Alcobar Ucayoli, el Fishing Super Heroes, con lo cual el equipo ganador que obtiene el primer puesto es Alcobar Lambayeque. Alzándose como los campeones y representantes de este año en Corea del Sur, en la decimotercera Olimpiada Internacional de Normalización. Pero ellos han decidido ir más allá, y mientras continúan con las capacitaciones, buscan que estudiantes y padres de familia tengan en cuenta la importancia de recibir y dar un servicio o producto de calidad. Enacal juega un papel muy importante en nuestra sociedad, ya que la normalización ayuda a solucionar muchos problemas que vemos en nuestro día a día. Gracias a estos podemos mejorar la calidad de vida de la persona y así poder desarrollarnos nosotros como país. Todos estamos llamados a promover la calidad, a vivir en calidad y a promover la estandarización en el país. Porque solamente a través de la estandarización vamos a tener un país de calidad. Gobierno del Perú. El Perú primero.